¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Maritza. Hoy 15 de mayo estamos celebrando tu cumpleaños. Esta Serenata es con todo el amor y el cariño en parte de tus hijos y tus hermanos y tu Mariachi Juvenil Primera Clase. Hola, hola Maritza. 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 Que parte a sus besos, que parte a su llanto de aquellos momentos Que en los años y así que siempre con sus sentimientos La recuerda creativa y bella, doña de mis sueños Que no acompañan de toda su heredura y para participar Las esperacitos que nos levantarán para su alegría En los años y así que siempre alumbramos A esa mujer A esa mujer Recuerda que me dio la vida, la quiero, la quiero, la quiero Claro que sí, con mucho cariño para ti Gloria, te tome una cancita que quieras escuchar o le quieras le ditar a la maniqueada Una cancita que quieras escuchar de pronto por ahí Anunció a la mamá, ya que estamos en el medio de las madres Pero siempre, en el medio de mayo Esa muchacha sale ¡Ay! La mamá, ya que estamos en el medio de las madres Hombre, la mamá, ya que estamos en el medio de las madres La mamá, ya que estamos en el medio de las madres La mamá, ya que estamos en el medio de las madres La mamá, ya que estamos en el medio de las madres La mamá, ya que estamos en el medio de las madres En tu corazón, la mamá, ya que estamos en el medio de las madres En tu corazón, los ojos, bolita, barrecita mía ¡Ay! ¡Ay! Y en tu corazón, los ojos, bolita, barrecita mía ¡Ay! ¡Ay! Un corazón como el pizarro, dichosa, margen mía ¡Ay! 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 Se ríe a conocer tan luchoso, que tu santo se encuentre gustoso, y tranquilo su fiel corazón. Ay, mi marido es feliz en el fútbol, y el marido es un marido de tu bebé. Con su laber en tu frente, con el oro y las pernas del mar. Música Oigan, vamos a hacer este zapateo para Marix y toda la comida Y como hay muchachos que arrepenturé 1, 2, 3, marchi 1, 2, 3, marchi 1, 2, 3, marchi 1, 2, 3, marchi Oigan, vamos a bailar con Marix, venlo para acá Agarra ese es el grito del swing De la cintura fuerte Fíjate hermano, que es un colapso El agroísmo lo tiene en la mano Fíjate hermano, que es un colapso El agroísmo lo tiene en el brazo Te voy a explicar, te voy a explicar Una que venga a bailar conmigo, venga Se busca una compañera que se quiera Estar al día de hoy, que se pueda Que se va a casar uno de mi cuerpo Abrazos y se morremos Adelante y para atrás Y lo que rafando es Venga que te baila conmigo Siento chiquicha, ayúdame Aquí, a verlo de tu parte de la cintura Chiqui, 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 chiqui Cómo me va a gustar, esquadra Se pende la fiesta y esta noche no me ven Le gana mi cena de esta noche Y se ruchó, se ruchó, se ruchó Y esta noche se ruchó, se ruchó Y ese es un carpintero Y ese es un carpintero Y esa noche se rica Chava, clava, 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 clava... No se me vaya, no se me vaya Ahora mirando los ojos al mariachi Y mojito la cintura De lado, 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 lado Pa, 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 pa Un, dos, tres ¡Marchi! ¡Baila el perro! ¡Baila el lado! ¡Baila el lado! ¡Baila el perro! ¡Baila el lado! ¡Baila el lado! ¡Baila el lado! Y en mis días y mi noche Y no me duermo y me desperto Y en mis sueños tengo un templo Y te digo ¿Qué pasó? Y en mis días y mi noche Y no me duermo y me desperto Y en mis sueños tengo un templo Y te digo ¿Y cómo es? ¡Ay! ¡Marisa! El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en ayer Prefiero estar dormida que te ciega De tanto que me duele que no enceres Y lo voy a decir Y lo voy a decir Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos Tardeo temprano Comprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Y ese ojito Amándonos Y ese ojito Amándonos Mi conciencia Mi conciencia Sé que puede haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad Estoy viviendo Que tus ojitos Que tus ojitos Que tus ojitos No más se hubieran Para seguir Amándonos 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 Este momento es muy bonito y fuerte, aplausos para ustedes Hola amigos ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar